Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi nombre es Alejandro Lavia y aquí comienza un nuevo capítulo de Catarsis TV Hoy vamos a ver a Iron Man en gigante en Marvel ¡Vamos! DRAGON BALL HEROZ 輝かしい未来へ 天下一ヒーロー 過去と未来へレディゴー 君のファイティングロール 時代を超えたカラーバトル 他も見たがるんだヒーロー 恐れることはないぞ 君のシャイニーソー 史上最大イザーバトル 始めよう カラーバトル 過去と未来へレディゴー 君のファイティングロール 時代を超えたカラーバトル 他も見たがるんだヒーロー 恐れることはないぞ 君のシャイニーソー 史上最大イザーバトル 始めようカラーバトル 始めようカラーバトル 失ったあの未来 取り戻せ 弱な声が 轟く 伝説へ 立ち向かえ その手で ドラゴンボールヒーロー 共に戦う 地雷超えた目様 立ち抜いて 掴もうぜ その手で ドラゴンボールヒーロー 輝かしい未来へ 天界一ヒーロー 行く手をはばるライファル 君のバーニングウォース 未来をかけたカラーバトル カラーバトル 破滅の死者には カンパス 君のファーキンボール 君の戦略 いざ バトル やったら 音楽でごちますが デート ありません 本当に 見ながら ただの女霊 一番に見ながら 見ながら 一曲 映像は de Marvel, te puedes acertar cuando quieras. Mientras que vamos viendo la exposición de Marvel, nos toca una de las mejores cosas, hay 4 estatuas de cera de los Avengers, de la cual podemos filmar y sacar podios. Mientras tanto, nos vemos. Vení, esto lo vas a disfrutar conmigo. El Capitán América. Este es un gran amigo en realidad. Me adora. Muy bueno. Ahora vamos a ver por acá. Obviamente acá tenemos el marketing, tenemos todos los muñequitos. Legends. Wolverine de Old Man. Genial. Old Man, acá es cuando muere. Mira. Colossus. Doctor Strange. Estas son cosas que no se ven. No se ven y no se repiten. Venís a todos, a todos. Tremendo. Vení, vení. Acá tenemos a Iron Man. Es una genialidad. Vamos a ver a Black Panther. Vení, vení. Se nos acaba el tiempo. Un segundito. Esto en Argentina no lo van a ver. Este es el hombre araña. Este es el hombre araña de la película. Todavía no se estreno. Todo para Catarsis TV. Genial. Lo quiero llevar todo. Vení, vení. Totos. Yo quiero uno. Vamos a ver los precios porque imagino, es impagable seguro. Acá tenés, mira. Acá tenemos a... Captain America. La genialidad. Vení, vamos a ver a Black Panther. Esto es como vivirlo conmigo. Vos estás al lado mío y lo estás viviendo conmigo. Ahora vamos a ver a Black Panther. Es como un muñeco articuladito. Mirá como le tocan la mano. Eso quiere decir que calza. Todavía nos falta Thor. Mirá. I am Groot. I am Groot. Es una ternura. Mirá. 20 dólares nada más. Bueno, ahora vamos a ver a Venom. Ven, ven, ven. Prohibido tocar, obviamente. No pase, no más, no hay problema. Mirá, mirá. Acerquenme a la cámara. Mirá. Mirá los detalles exactos de las botas. Mirá, mirá. Mirá. Impresionante, mirá. Impresionante, los cordones, las botas. No, el escudo, mirá. No, 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 los detalles son únicos. Mirá, oh, ven, vamos a ver a Iron Man. Mirá, estos son Iron Man chiquito y Spiderman bebé. No son una ternura, divinos. No, acá está Ghost Rider y Iron Man. Impresionante. Con lujo de detalles, eh. Mirá. Mirá. Acerquenme a la cámara. Lindo, mirá. Uy, bueno, ya acá. Impresionante. No, tremendo. Lujo de detalles, eh. Menos mal que nos ayuda la iluminación. Está tremenda. Ghost Rider, mirá. La moto, mirá la cabeza de Ghost Rider. Impresionante. Una genialidad. Mirá, las ruedas, las ruedas de fuego, mirá. No, genial, mirá. Tremendo, tremendo. Mirá, las ruedas de la moto, de Ghost Rider. Toda llena de fuego. Acá está Thor. No, es una genialidad. Esto no lo hace cualquiera, mirá. No se parece a mí, igual, mirá. Los ojitos y todo, yo tengo más barbita. Pero bueno, casi me la da la cabeza. Yo también lo levanto. Calce igual que yo, así. Calce igual que yo, mirá. Vamos a ver a Doctor Strange. No, muy bueno. Mirá, mirá, el lobo del talismán. Acá. Tremendo, acá el talismán, la capa roja, que lo eligió obviamente al Doctor Strange. No, no, muy bueno. Y ahora, vení, vení. Enfocame acá, mirá. Enfocame acá los escudos. El escudo del Capitán América. Mirá. Todo, todo de tipo, tipo animalito, viste. Cosas que son muy, muy tiernas. Y acá tenemos uno muy, muy, muy gaycito. Vení acá, vení. Acompañame. Mirá. Mirá, mirá. Tremendo. Esto es medio mariconcete. Pero, está bueno. Ya, vamos a ver acá a Ant-Man. Me hace, me hace. Igual. Igual. O sea, no tiene casco, pero igual. No. Esto es como un nene en un kiosco, en una tienda de caramelos. Y dicen, toma, servite. Iron Man. Iron Patriot. Iron Patriot. Oh, Scarlett Johansson. No, tremendo. Mirá, este Iron Man parece tipo Evangelion. ¿No? Tremendo. Mirá. Mirá este. Este produce temblores. Este es el último Iron Man. Allá está Thor. Están todos perfectos. El Doctor David Banner. Loki. Hulk. No, no. Ant-Man. Mirá. Quicksilver. No. No. Es terrible. Uy, enfocame acá que están todas las armaduras de Iron Man. Mirá. El 1. Mark II. El 3, 4, 5, 6 y el 7. No. Terrible. Terrible. No. Terrible. Mirá. Cada uno. Vamos a ver cuánto sale cada uno. Esta es la caja exclusiva del Mark VI. Y el precio es. Y el precio es. Y el precio es un misterio. El precio es un misterio. Va a quedarse un misterio porque no voy a preguntar. Ese no sé todavía que Iron Man es. Este tampoco. Y estos tampoco. Son tres Iron Man que no había visto. Y yo sé bastante de esto. Bueno. Allá arriba esta Daredevil. Punisher. And Man. No. Y acá esta el nuevo Spiderman. El nuevo Spiderman. Con su traje antiguo. Antes de que Tony Stark lo ayudara con el trajecito. Y bueno. Allá esta Vision. Y acá. Mirá. Genial. Iron Man. Y acá. No. Vení acá. Este es el escudo del Capitán América. Tipo Tortuga Ninja. Mirá. Apuntalo desde acá. Mirá. Edición exclusiva. Solamente para Tokio. Japón. Este no me acuerdo haberlo visto. este. Pero es algo una mezcla como del compañero de Hellboy. Con Iron Man. Una mezcla. Uh Deadpool. Deadpool. Ahora que se viene Deadpool 2. Ya empezaron las grabaciones de Deadpool 2. Mirá. Con sus espadas. Ay que linda Katana. Tenemos todos los escudos. Mirá. Arriba. Apuntando arriba. Esta el escudo del Rey de Reyes. Ese es muy cutín. Ese escudo. ¿Qué es esa estrella? Con esa que busco. De esa estrella. Raro. Ah porque cada uno tiene su diseñador. ¿No? Cada uno tiene las fotos de su diseñador al lado. Esto es como si vos estuvieras en este momento conmigo. Ya. Otro diseño del Capitán América medio Putin. Con florcitas. Me parece que nos faltó una vueltita nada más pero después del Capitán América. Este parece medio endemoniado con símbolos así medio... Satánicos. Así que medio... ¿No? Algo raro. Bueno acá esta el último escudo. El último escudo. Que no entiendo ni vos pero la verdad que esta muy bueno. Entre todos es uno de los mejores. Los que más me gustó. Ya lo hicimos eh. Vamos bien. Jeje. Vamos bien. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir de Catarsis TV? Ponlo en tus comentarios. Suscribite. Es una ternura. ¿Por qué? Creo que este sale 80 dólares. 80 dólares sería más o menos unos... Casi 2.000 pesos el cosito este. No, mira esta imagen. Hermoso. Creo que estamos hechos. Suscribite. Nos vemos. Hasta la próxima.